Yo no sé qué pasó, si la distancia o el tiempo Pero el amor se marchó, saliste de mi corazón, involuntariamente Te lo tenía que decir, porque yo no sé fingir Es muy cierto que te amé, más de una vez te lloré Pero ya no te quiero Discúlpame por favor, no me guardes rencor Pero otro amor tocó, no sé ni cómo pasó Pero le abrí la puerta Discúlpame por favor, no me guardes rencor Fue cosa del corazón, la llave la tenías tú Y la perdiste Te lo tenía que decir, porque yo no sé fingir El amor viene y se va, tal vez lo vuelvas a hallar Te deseo buena suerte Discúlpame por favor, no me guardes rencor Discúlpame por favor, no me guardes rencor Fue cosa del corazón, no me guardes rencor Fue cosa del corazón, no me guardes rencor Fue cosa del corazón, la llave la tenías tú Y la perdiste Discúlpame por favor, no me guardes rencor Te lo tenía que decir, porque yo no sé fingir El amor viene y se va, tal vez lo vuelvas a hallar Te deseo buena suerte Discúlpame por favor, no me guardes rencor Discúlpame por favor, no me guardes rencor Discúlpame por favor, no me guardes rencor